Hola, desde Urbenia estoy hoy en Vilasar de Mar para presentaros un triplex de 168 metros cuadrados. 4 dormitorios, sala polivalente y 3 terrazas. Vistas a zona verde y mar. Acompáñenme, estoy segura de que les encantará. Vemos el salón de 30 metros cuadrados con salida a terraza de 20 metros. La cocina es office, exterior y completamente reformada con salida a galería. Habitación doble con salida a balcón y exterior. Habitación doble exterior. Habitación individual exterior. Habitación individual exterior. El baño es completo, tiene ducha y bañera y está reformado íntegramente. Aseo totalmente reformado. Una sala polivalente. Y tres espectaculares terrazas. El inmueble se ubica en una zona estupenda, muy tranquila y muy cerca de todos los servicios. Está totalmente reformado con materiales de primera calidad. Dispone de aire acondicionado y calefacción. La finca dispone de parking y puede adquirirlo opcionalmente. Como han visto, una propiedad fantástica a un precio muy interesante. No dejen pasar esta oportunidad y vengan a visitarla. En Urbenia estaremos encantados de atenderles. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!